Ambrosio Córdoba, investigador. Ambrosio, este caso de Jacob Forever, de verdad que ha sido la tapa al pomo. Sí, hace una semana fue noticia el caso de Jacob Forever y el robo en su casa. Pero eso le ha pasado mucho a los artistas urbanos. Bueno, anteriormente yo estuve investigando lo de Semer Bueno, el caso de Semer Bueno, el caso de Ángel Sánchez, el de Miami Vice, también. Bien, y bueno, ahora pasa esta vez con Jacob Forever. Nosotros hemos recuperado, hemos recopilado algunas pistas. Estamos ya llegando al autor intelectual de todos esos casos. Parece que es la misma persona. Al autor intelectual y material también, ¿no? Material también. El que entró allí, el que lo planeó todo y entró con su banda. Es la misma persona. ¿Es una banda o una persona sola? Parece que son más de tres. Más de tres, una banda. Más de tres. Yo traje algunas fotografías como para que la gente a ver si lo identifica. Ambrosio, disculpe, hay algunos antecedentes suyos que quería que los univisteros y univisteras supieran. Usted es investigador privado. Privado, yo. ¿Y su especialidad cuál es? La artística en este momento. Ya. Yo empecé el security en un sedano. Dame por atrás, por favor. Yo empecé el security en un sedano y los robos. Empecé a detectar robos y entonces me empiezan a ascender y ahí es donde entro en la parte artística. Y en esta parte, que por lo menos a nivel económico, porque los reggaetoneros se ganan buenas patas. Ostentan demasiado. Son los culpables. Los principales culpables son ellos. Que ostentan mucho. Están llenos de cadera. Y entonces parece que son una banda que están atrás de eso. Del oro. Pero de los reggaetoneros. ¿Usted trae muestras de esa ostentación de los reggaetoneros? Ahí las tengo. A ver. Bueno. Anuel AA. Anuel, sí. Anuel. Miren la cantidad de cosas que hay. ¿Para qué este hombre publica todo eso? Supuestamente había. Para eso. Y le robaron también. Sí, le robaron casi un millón de dólares en joyas. Y un par más que dice que tenía escondidas y gracias a Dios no se las quitaron. Él me llamó para investigar a su caso. Sí, también Anuel. Y no. Muy complicado. Demasiado. Pero yo lo que no entiendo es para qué. ¿Qué necesidad hay de ostentar tanto? Pero creo que el investigador me puede decir, ¿no? Ocurre mucho también que está este problema que los reggaetoneros, Omar, se graban todo el tiempo en vivo. Viste que ellos están en algún concierto y se graban en vivo en Instagram. Y muchas bandas delictivas los siguen a estos reggaetoneros por Instagram y saben que no están en su casa. Entonces le averiguan la dirección y lo que hacen es eso. Es cuando saben que están en algún concierto o haciendo alguna presentación, se meten en la casa. Eso es un buen dato para... ¿Usted sabía eso ya? Sí. Pensamos muchas veces que es por eso o muchas veces que es porque no le gusta la música a los que roban. Entonces ya para que dejen eso le empiezan a llevar las cosas. Un reggaetonero sin una cadena, sin un bling bling no es un reggaetonero. Esperen que los tenis ahí hay que se los dejaron todos los tenis, cadena nada más. ¿Tienes más imágenes? Tengo más imágenes ahí, por favor. Mira, mira, mira. Ah, mira, Alexander. Sí, pero ese no es él, ese no es él. ¿No es él? No, ese no es él. Toda la misma foto que tira tú el que llega al lado de uno Royce, al lado de una... Ay, mira, ¿viste cómo ha cambiado? Chocolate bañado duro. ¿Cuál es el chocolate de los dos? Bueno, ahí está el chocolate y su cadena, o sea, el dije de su cadena, que ahí lo ves. A él lo están cazando. ¿Sí? A él lo están cazando igual que al chulo. Ay, mi madre. Y se lo dije, guarda, se lo dije la última vez que hablé con el chulo. Chulo, guarda las cadenas, cuídate, te van a partir el chulo. El chulo, le digo, te van a partir el chulo. Era una pregunta, usted que los conoce, ¿esta gente tiene casa aquí, tiene propiedades aquí? Claro. ¿O viven en Cuba? No, no, viven acá, viven acá. Viven aquí, aquí. ¿En caso de Forever, ya se sabe quiénes fueron? Bueno, ya yo sé quién fue. Pero bueno, tú sabes que hasta que no tengamos la información bien concisa, no podemos decirlo. Pero ahí tenemos varias imágenes de la persona que fue. Estamos tras de él. Si, por favor, me pueden poner la imagen. Si alguien reconoce esta cara de esta persona, que nos informe. Cualquiera de los dos, que usted reconozca esas caras, usted nos puede llamar. Estos fueron los que... Estos fueron dos de ellos. ¿Dos de ellos? Sí. ¿Que le robaron a Forever? Ay, estos fueron los dos que entraron por la puerta de atrás. Yo puedo... Ahí tengo otra de las imágenes. Yo no, papi. En la casa. Mira, si alguien reconoce a este señor... ¿Pero quién lo va a reconocer? ¿Quién va a reconocer eso? ¿O es que se ve la mano? No, o el reflejo del vidrio por ahí le... Los ojos, caballero, se los reconoce cualquiera. Y yo no lo conozco. Ahí tengo más imágenes. A ver. Un poquito más mía va a pensar que soy yo. A ver, este hombre, este hombre es fácil de reconocer. Si alguien lo reconoce, por favor, llame. Hay recompensa. Oye, estoy pensando en algo. Perdona que lo interrumpa, Ambrosio Córdoba. Estoy pensando en alguien que está en peligro, que puede estar en peligro, según lo que usted está diciendo. Que ese es Bonkó Quiñongo. Sí, pero Bonkó no es reggaetonero. Bonkó no canta. Bonkó, ¿qué foto de Bonkó? Bonkó también a veces ostenta. Pero usted tiene mucho bimbilín. ¿Sí? Mucho bimbilín. Sí, pero él no canta. Miren. Ellos están para reggaetoneros. Mira, eso no es un peligro. Pero, ¿por qué exactamente para reggaetoneros? Porque están para eso. ¿No se dan cuenta? ¿A Bonkó no lo han asaltado? ¿Por qué no canta? Si un Bonkó cuando abre la boca, derruta. Él no canta. Oye, no. Las cadenas esas se utilizan las cadenas cubanas. Y eso lo utilizan casi todo lo que la gente, la gente que le gusta ostentar no tiene que ser reggaetonero. Puede ser cualquier persona. Sí, pero esa banda está para eso. Para joder a reggaetonero. Ah, porque es una cosa de reggaetonero. Es una cosa personal como reggaetonero. No le gusta la música. No le gusta la música, ok. Es por un problema musical. ¿Y esa banda cómo se llama? No sé, no tenemos ahora el nombre. ¿Qué tipo de investigador privado? No, no vamos a reír, por favor. ¿Qué tipo de investigador? La gente me va a avisar que yo estoy... Porque, señor Androsio, es que la conclusión es la que me da mucha risa. Que ellos hacen estos atracos y despalcan a los reggaetoneros porque no les gusta su música. Ellos quieren eliminar el género. ¿Sí, no? Hay una campaña enorme. Recordemos que en los Grammy, inclusive gente de los Grammy ha dicho que no quiere más reggaeton. O sea, hay una campaña. Hay una campaña muy importante sobre el castage, no más reggaeton. Sí, pero usted dijo que Forever va a dar una recompensa. Hay una recompensa. Él puso un post en su Instagram donde está la recompensa que él está ofreciendo. Sí. 30 pesos. ¿Por qué no le agrega un par de cero más y pone los 30 mil que le quiso dar Calle Alía para que cantara ahí? No, no, no. Le dan 30 pesos, le robaron el dinero. Le quedaron 30 pesos nada más, lo está dando, bastante. Y a medida que él vaya recuperándose, él va poniendo más. A mí no, a mí no, le voy a decir muy honesto. Una pregunta, ¿y cuánto hay que esperar entonces para que...? Bueno, lo sé, hasta que se seque el maricón. Ahora en el cubatonazo a lo mejor se abre y vuelve y empieza a subir la parada. Ok. Señor Ambrosio, gracias por este informe. Y señores, cuidado la gente que ostenta, la gente que se presenta en Instagram, en cualquier red social con estos carros, con estas prendas.